A las 6 de la mañana ha sido declarado el toque de queda. Los civiles serán sometidos a un estricto control. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades, donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. ¡Por favor! ¡Señora presidenta! Por favor. ¿Es cierto que los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática. La situación está bajo control. ¡Por favor! ¡Señora presidenta! ¡Señora presidenta! ¿Es cierto que muchos divergentes siguen sueltos? La opinión pública es una cosa y la seguridad de este país otra. Los divergentes son peligrosos y mi máxima prioridad es proteger al pueblo americano. ¡Por favor! ¡Señora presidenta! ¡Por favor! ¿Qué puede decirnos sobre el asalto de la noche pasada? El FBI asaltó un carguero abandonado en Detroit a las 10.45 de la noche de ayer. Varios miles de androides fueron destruidos y capturados. Nuestras fuerzas están peinando las calles para localizar a los que hayan podido escapar. Serán neutralizados uno por uno y se destruirán. ¡Gracias! No más preguntas. Una pregunta. Una otra 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 pregunta. Conor modelo 313-248-317. Me esperan. Identificación realizada. Vale. Adelante. Adelante. Sígueme. Te escoltaremos. Gracias. Sea donde tengo que ir. Puede. Pero tengo órdenes. Agenda 23 identificado. Agenda 23 identificado. Agenda 23 identificado. Agenda 22 identificado. Está en el complejo. Acceso autorizado. Agenda 23 identificado. Agenda 23 identificado. Agente 54, piso 31 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado Reconocimiento de voz Reconocimiento de voz Agente 54, piso menos 49 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado El último autobús sale en 20 minutos No tenemos tiempo, hay que moverse deprisa ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío Ahora estarás mejor Gracias 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 Vamos Vamos No sigamos aquí No, por favor, no me hagas Cállate Yo no he hecho nada He dicho que te calles Quedan muchos más Míralos, son como ranas Cuanto más miras, más encuentras Espero que no tengamos que pasar la noche Bajo un frío Qué pena Vamos a tardar semanas Vamos a tardar semanas en limpiar esta cooperación La gremia Un huevo sin un pecado Hay soldados por todas partes Hay que tener cuidado Hay soldados por todas partes Venga, venga, rápido Rápido Rápido, adentro Mira, ahí delante Es Luthor No podemos ayudarlo Hay soldados por todas partes No podemos abandonarlo Van a matarlo Está bien, vamos Esto es un héroe Soy humano Que quiero irme a casa Mi mujer me está esperando Hay que comprobar a todos los civiles No No, por favor Malditos atroides Malditos atroides Malditos atroides Malditos atroides Malditos atroides Malditos atroides Corre antes de que te vean Corre antes de que te vean Alice ¡Luce! Creía que estabas muerto Tenía miedo de no volver a verte Iba a reunirme con vosotras en la estación Pero me cogieron por el camino Vamos Estamos cerca, pero no queda tiempo Corre después de que te vean ¡Lasasas! 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 ¡Gracias! Es un control. Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe. Deberíamos dar un rodeo y evitar riesgos. Es tarde, podríamos perder el autobús. Ya, pero sería más seguro. ¡Gracias! No me gustan los humanos con armas. Me ponen nervioso. Tú mantén la calma, ¿vale, Luther? No hagas nada si no te lo digo. Documentación, por favor. ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia? ¿A dónde van? Mi hija se quedó a dormir en casa de una amiga. La hemos recogido y volvemos a casa. Creo que sospecha algo. Tal vez. Estate listo. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Le pasa algo? Está enferma. Con una gripe fuerte. Tenemos que llevarlo a casa. Lo siento, pero hay que tener cuidado. La gente está nerviosa por lo de los divergentes. Desaprisa en volver a casa. Gracias. Eh, un momento. Lo sabe, cara. Nos van a matar. No hagas nada, Luther. ¿Me oyes? Van a disparar. Van a matar a Alice. Se te ha caído esto. Gracias. De nada. Conectamos en directo desde Detroit, donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, llamado Marcus, encabeza la marcha. Está pasando algo en Detroit, señora presidenta. La muerte de Dios. ¿Cómo te llamar aаете la ζetera? Diga, pues está padre. Diga, puesita el señor. Diga, puesadá la marcha. Conectó ser Sono那a de ahí. ¡Vuelas le man собой! Diga, puesadá el señor. Diga, puesadá el señor. that va a ser eso aquí. Día, puesadá el señor… Dρά, puesadá el señor! La Cámara de la Cámara Aquí estamos, en la hora de la verdad. ¡Renvíos de inmediato! ¡Obriremos fuego! ¡Preparado! ¡No deseamos una confrontación! ¡Es una manifestación pacífica! ¡Renvíos de inmediato! ¡Obriremos fuego! Ya no hay vuelta atrás. Estamos aquí para exigir la liberación inmediata de todos los androides detenidos en los campos que hay por el país. No nos iremos hasta que nuestro pueblo sea libre. ¡Muemos! 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 ¿Dispararéis contra manifestantes desarmados? Todos los equipos, ¡alto el fuego! Sí, Michael, nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos en directo. Informaremos según avance la situación. Josh Douglas, canal 16. Devolvemos la conexión. Marcos, ¿qué hacemos ahora? Aguantar. Todo lo que podamos. Atentos. Mierda. 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Talquilo! ¡Un puto montón de mierda! ¡Eh, aparta, Connor! Y no lo mataré. Lo siento, Connor. Este cabrón es clavadito a ti. La estación de autobuses. Hemos llegado, Alice, por fin. El último autobús para la frontera está lleno. Solo pasajeros con billete. Las salidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Sin billetes no nos dejarán subir. ¿Nos quedaremos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Creo que a Oliver le gustas. No te muevas, por favor. ¿Es tuya la niña? Sí. Es un encanto. Ya está. Tengo los bocadillos. He llamado a tu madre. Vamos o perderemos el autobús. ¿Tienes los billetes? Sí, cariño. En la mochila. Vale. Pues vamos. Control de seguridad. No se mueva, por favor. Gracias. Control de seguridad. No se mueva, por favor. Lo siento. Ay, Dios mío. Lo siento mucho. ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar. ¿Qué nos has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila. ¡Se habrá caído el sobre! ¡Joder! Perdone, no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes iban dentro y... Da igual. Esto estaba en el suelo. Gracias, gracias. Gracias, Nuz. Habéis salvado la vida. Lo siento, Alice. No pasa nada. Has hecho lo correcto. Buscaremos otro modo. No se mueva, por favor. No se mueva, por favor. Gracias. No se mueva, por favor. Gracias. Mi niña. ¡Tú! ¡Me quitaste a mi niña! ¡Tú! ¡Seguridad! ¡Aquí! No lo haga todo. Si no se entrega, nos matarán. Cuando su esposa se marchó, se llevó a su hija. Y cómo le dolió. Así que se compró un androide. Una niña sustituta. Una niña sustituta. Creyó que podría quererla. Que le haría olvidar. Pero nada sustituiría a su hija. No. No. Solo quería demostrar que era un buen padre. Que ella estaba equivocada. Pero no hice más que fastidiarlo de nuevo. Al final, ella tenía razón. No me las merecía. He hecho de menos a mi hija. No sabes cuánto he hecho de menos a mi hija. ¿Hay algún problema, caballero? No. Me he equivocado. Lo siento. Buena suerte. 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 ¡Adam! ¡Cara! ¡Rápido! ¡Sígueme! Gracias a Dios que estáis bien Oh Dios mío Vimos el asalto a Jericó en televisión Me aterraba pensar que os hubieran matado por mi culpa ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí Están buscando a los androides casa por casa Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera Pero hay un contrabandista que los pasa por el río Es peligroso, pero es el único camino ¿Venís con nosotros? Sí, vamos Pues arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Hay que terminar la barricada. Venga, ayudadme. Ayudadme. Bien, eso bastará. Sé que no era una decisión nada fácil de tomar. Pero estamos haciendo lo correcto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. 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 No hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurrió. No, no. Marcos. Marcos. Marcos, mira esto. Marcos. Quiero hablar contigo. Venga. Tienes mi palabra. No intentaré nada. No vayas. Es una trampa Quieren que estés en campo abierto No vayas, Marcos Estoy desarmado, Marcos Solo quiero hablar No tengo nada más que decir Liberad a mi pueblo y hablaremos He venido aquí a negociar ¿No es eso lo que querías? Ya conoces mi respuesta Si eso es lo que quieres Perfecto Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir libres La vida de tu amigo está en tus manos Es hora de que decidas ¿Qué te importa más? ¿Él? ¿O la revolución? No lo escuches Este nos suelta más que mentiras Lo siento, Hank No tendría que haberse metido en esto Pasa de mí Haz lo que tengas que hacer Y si me rindo ¿Cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario Para cumplir mi misión Depende de ti Si eso incluye matar a este humano ¡Basta de charla! Es hora de que decidas Quién eres de verdad ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Está bien Está bien Tú ganas No No Malto Gracias, Hank No sé qué habría hecho sin usted Deshágase de él, no pierda el tiempo Soy yo, Hank El auténtico Connor Uno es mi compañero Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Soy el verdadero Connor Deme el arma y yo me encargaré de él ¡No te muevas! Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico Connor Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Sumo Se llama Sumo También lo sabía No Mi hijo ¿Cómo se llama? Cole Se llamaba Cole Tenía seis años cuando ocurrió el accidente No tuvo la culpa, teniente Un camión patinó en el hielo E hizo que su coche volcara Cole debía ser operado Pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo fue él Él y este mundo En el que a la gente solo le consuela Un puñado de polvo Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche Hank Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que sí estéis vivos Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor Haz lo que tengas que hacer ¡Despierta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, ya era hora! Lo siento, nos han parado. ¿Os ha visto alguien? No, no lo creo. ¿Tenéis el dinero? Sí. Aquí está. Vale. Ahí están los botos. Hay patrullas en las orillas y en el río. No arranquéis el motor hasta que estéis lo bastante lejos. ¿Vale? y cuidado con la corriente. Buena suerte. No podía entender por qué quería ayudaros, mi madre. Estaremos bien. Pero al ver lo que está haciendo Marcos, me di cuenta de que tenía razón. Sois seres vivos. Merecéis ser libres. Solo espero que la gente se dé cuenta de ello algún día. No hay ni un kilómetro hasta el otro lado, así que no tardaréis mucho. Cuidado, hay patrullas en el río. Muchísimas gracias. Ojalá pudiera llevaros yo misma, no me gusta dejaros aquí. Adiós, Alice. Tened muchísimo cuidado. Vale, os veo al otro lado. No. Hazlo. No. Parlegas. uso. La libertad está al otro lado del río. Deja que te ayude. 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 ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? Me tumbaré en la hierba y veré cómo pasan las nubes. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Aquí! 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 Hay que llegar al otro lado antes de que pase Vamos, vamos Lo siento, Luther No, Alice, no te duermas, es el frío, te está dando sueño Escúchame, Alice, haz lo que sea, pero no te duermas No podemos morir aquí, así no No estando tan cerca No vamos a morir, lo lograremos Seremos libres Cara Cara, no No hagas eso Interrumpimos este boletín de noticias para informarles en directo sobre Detroit Josh Sí, Michael El ejército acaba de atacar la barricada A pesar de que los divergentes estaban protestando de manera pacífica Y al parecer han decidido reprimir por la fuerza la manifestación de los divergentes ¡Nor! ¡Nor! Grupo Verte Verde La Verde Verde ¡Gracias! 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 ¡Ordene la retirada! A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038, miles de androides han invadido la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, proceden de varios almacenes de Tiberlife en los que se habrían infiltrado los divergentes. Debido a que se trata de un gran número, hay un gran riesgo de bajas civiles, por lo que he tenido que ordenar la retirada. En este preciso momento, se está procediendo a la evacuación de la ciudad. En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes. Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos. Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es cierta, lo sucedido en Detroit ha cambiado al mundo para siempre. Que Dios os bendiga, y que bendiga también los Estados Unidos de América. Lo has logrado, Marcos. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Ok. O sea. Somos libres. ¿Quieren que les digas unas palabras? Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? ¿No puedes hacer eso? Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber un modo. Siempre hay una salida de emergencia en mis perros. ¡Lunas! ¡Lunas! El momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. En que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores y mañana los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos, porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. Nosotros estamos vivos y ahora somos libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos libres, Alice! ¡Somos libres! ¡Alice! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Alice! ¡Alice! ¿Ya hemos llegado? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Te quiero, cara! ¡Yo también te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.